Vamos a recibir a la licenciada Azulma Decorado, parte del miembro del Consejo Municipal de Usurután, bienvenida, otorgará el siguiente premio. Y es que cuando hablamos de emprendimiento, esa palabra se ha puesto bastante de moda. Bueno, la Universidad de Alberto Barrios, aquí en el local donde estamos, inició un proyecto este año 2017 y los chicos de las carreras de promedurismo que tienen acá, del Cadeo, entre otras, lograron pues posicionar una marca, marca de la cual hoy muchos disfrutamos, nos degustamos, por ahí en el Paseo del Calvario también nos hemos visto, en otros sectores, y queremos premiar esta categoría como mejor proyecto de emprendimiento de la UGV. El premio es, para la marca Frappé, fuertes los aplausos, premio al emprendimiento UGV 2017. Reciben ese grupo de jóvenes de la Universidad de Alberto Barrios, ese premio que entregará a la licenciada de la licenciada, a estos jóvenes emprendedores, a estos chicos y a estas chicas que dijeron, sí, entrémosle a este. Gracias. Licenciado Pint también de la ciudad de Nueva York, que le haga la invitación para que lo aprueben. Démosle las felicitaciones y reciban el premio de la licenciada Zumba de Conrado, en estos momentos. Estos jóvenes, muchas pero muchas felicidades. Permite que dé las felicitaciones para que por favor poseemos para las cámaras, si son tan amables, por allá para que podamos hacer que se más, hacer que se más abracen, si ahí no hay problema, aquí ya está su momento este es el momento indicado donde ustedes tienen su galardón ¿sí? me dicen que sea un poco más hacia adelante si son tan amables muy bien, ahí está ok, hoy sí y los aplausos del respetable público por supuesto vamos a pedirles aquí que se queden a ellos y vamos a darle las palabras en estos momentos quien se va a dirigir a nuestro público le cedemos el micrófono, de paso buenas noches primeramente agradezco a Dios por habernos permitido a cada uno de nosotros estar acá esta noche tan especial y tan bonita que sé que cada uno se llevará en nuestros corazones, quiero darle las gracias a nuestras familias a mi maravilloso equipo los cuales conformamos Cafetería El Frappé quiero presentarles mi negocio el cual me siento muy orgullosa de él nació en el año 2015 en la Universidad Gerardo Barros muchísimas gracias a toda la gente a todos nuestros clientes que ya nos conocen y son parte fundamental de nuestra empresa darle las gracias a mi querida UGB por todo el apoyo que hemos recibido y por supuesto al Canal 61 por esta maravillosa noche y este maravilloso evento que Dios les bendiga a cada uno de ustedes buenas noches aplausos 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 aplausos